Gracias. Nunca había a Ricky tan desesperado. Y Ana Mary, yo la conozco y noté cómo trataba de mostrarse fuerte para sostener a Enrique, pero estaba asustadísima. ¿Viste el abrazo que le dio a Ricky? Es evidente que algo muy fuerte pasa entre los dos, ¿eh? Obviamente, pero al parecer son ellos los únicos que no lo quieren ver. Enrique no puede manejar lo que siente. Ana Mary tampoco. Es que un rumor llega. Ay, es como un huracán que arrasa con todo y te mueve la estantería. Buenas, soy Sebastián, hijo de doña Inés. Fui a visitar a mi mamá y como pasaba por acá quería saber si estaba Micaela. Micaela no ha venido por acá. Bueno, disculpen, me voy a hacer mis cosas y después hablamos sobre esto. Claro, claro, hasta luego, Donico. ¿Le puedes preguntar a Ana María? No, no se preocupe si no está, no hay problema. Pero si la ve a Micaela... No, mejor nada. Bueno, no tiene importancia. Gracias. Dona Yuli, buen día. Don Jorge, qué sorpresa. Ah, seguí su consejo. Para serle franco, sigo con alguna molestia todavía en la pierna. Ah, de la pierna ni se preocupe, que de eso me encargo yo de dejarlo como antes. Soy una experta. Ya me enteré de sus andanzas. Que si paracaidismo, que si tirolés, equitación. Eso era antes, Dona Yuli. ¿Por qué no prueba esta bicicleta? Yo le aconsejo porque a mí me has rendido un resultado maravilloso. Bien. La hora de pedalear. ¡Fuerza! ¡Qué fuerza tiene esa pierna! Me gustan los desafíos. Espero volver a estar como antes. Ay, virgencita de Copacabana. Necesito ver las cosas con claridad. Quiero sacarme el rique de la cabeza. Pero es más fuerte que yo. No sé qué hacer con esto que me pasa. Si pudieras enviarme una señal. No, no, no. Ay, no, por favor. Que no sea él. Me quiere hablar y ya no sé qué decirle. Ayúdame. Ayúdame, ayúdame. Hola. Disculpe la molestia. Vengo a ver cómo está Doña Estela. Ah, sí, sí. Gracias por preguntar. Pase. Gracias. Pase, por favor. Permiso. Venga, acompáñame. Claro. Gracias. Estoy harta de tanto pinchazo y de tanto sufrir. Esta transfusión es necesaria, Estela, para que te sientas mejor. Porque me siento muy cansada. Pero es justamente para eso, para que no te debilites, Estela. Pase. Disculpen. Aquí viene una vecina muy preocupada. Buenos días, Doña Estela. Yo solo lo saludo, tía, porque me voy a trabajar. Permiso. Permiso. Buen día. ¿Cómo está, Inesita? Bienvenida. ¿Cómo se encuentra usted? Un poco agotada, pero bien. Me alegra que está reponiéndose. Bueno, también quisiera firmar el acta de consorcio de parte de don Enrique. Sí, claro. Aquí está. Tiene que firmar al costado de esta hoja y luego al final de la última. Perfecto. Don Nico me comentó de su descomposición y me asusté mucho. Pero veo que está bien. Ay, Don Nico puede ser tan exagerado. Pero tiene un corazón enorme. Hasta se ofreció a hacerse los análisis necesarios para ver si puede hacer donante. A prepararse, faltar al trabajo, ir hasta la clínica, exponerse a los análisis. No es fácil. Un esfuerzo que alguien realiza para usted, para que se pueda sentir bien. Me sorprende de don Nico y yo lo hacía más, no sé, más cobarde. No, para nada. Además, es muy generoso. Sí, totalmente. ¿Cómo uno puede engañarse con la gente, no? Más bien. Bueno, ya está firmado. Muchas gracias. Gracias por venir, Inesita. Por favor, ¿me le da un saludo a Erquito ya? Claro que sí. Y usted, cuídese, por favor. Marí. La veo muy inspirada. ¿Lo ve? Por fin le ha agarrado el ritmo. Qué bien, pero... Pero le cuento que hay un pequeño problemita. ¿Cuál? ¿Ve la ficha de la señora Rivero? ¿Qué? La señora Rivero se va con el que hubo oscuro. Y la señora de González se va con el rubio intenso. ¿Qué hacemos? Pero cómo no se da cuenta. La tigió al revés. ¿Qué? No, Dios mío, no me diga eso, Cus. No, no puede ser. ¿Qué les hace? Ahorita yo los voy a cambiar. No, 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 no. Deje, deje, que ya está hecho. ¿Cómo que está hecho? Justo hoy que me vienen. Propuesta a darle con todo. Sí, lo que pasará, príncipe, es aquí. Muy atolondrada. Señor, no. Es el problema. Ay, escurri, yo ahora qué voy a hacer. Cuando me vean, ¿qué van a decir? Me van a... Y cuando estas mujeres se vean, seguramente nos van a meter en juicio. ¿Qué? Dios mío, el último que me faltaba. No me diga eso. Tranquila, tranquila, tranquila. No se ponga así, que ni la primera ni la última. Yo me voy a encargar, yo me voy a disculpar. Mis disculpas, por favor. Ay, no sé qué decirle. Cálmese. Cálmese. No, 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 no se ponga así. Usted no está bien. ¿Qué le pasa? Nada. ¿Cómo que nada? Síguenos a través de nuestras redes sociales y dale me gusta.